Hola queridos suscriptores, esperamos que se encuentren muy bien Bueno, el día de hoy les vamos a mostrar como generar texto de relleno en Word ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente es un texto generado por Word que ya tiene Word por default Esto nos sirve más que nada para practicar en Word Ustedes quieren hacer un tipo template para jugar, se podría decir o practicar con todo lo que tiene Word Ok, bueno, vamos a iniciar Vamos a poner lo que es el símbolo de igual Perdón Vamos a poner el símbolo de igual Y después vamos a poner la letra Lorem Ok, vamos a abrir paréntesis y cerrar paréntesis y vamos a dar un Enter Como pueden ver, automáticamente Word nos generó texto de relleno Para practicar o lo que ustedes desean hacer con él Ok, en este caso cuando ustedes le ponen igual Lorem Este nos, le sale todas estas letras, ¿verdad? Entonces, si ustedes no más quieren pocas, no quieren tantos Ustedes le pueden poner igual Lorem Abre paréntesis y le ponen un 2 Cierran paréntesis y solamente les genera poco texto Ahora, en el caso que ustedes ya saben que ese texto realmente no lo entiendo Hay otra opción que tiene Word para poner el texto más entendible Ok, para ello vamos a ponerle igual Rant Abrimos paréntesis Y cerramos paréntesis Ok, aquí ya nos hace un texto un poco más entendible Ok Y aquí ustedes ya pueden practicar con este texto Con las herramientas que tiene Word aquí Y esta opción que nos da lo que es Word para generar lo que es texto de relleno Este, es de mucha utilidad Debido a que ya no, ya no van a ir a lo que es al internet a descargar texto Si no, ustedes lo pueden generar con los pasos que les mostramos Ok amigos, bueno, esperamos que este video les sea de utilidad Si es la primera vez que nos visita Suscríbase para más contenido Compartan nuestro video en sus redes sociales Cuídense mucho y que Dios les bendiga Nos vemos hasta el siguiente video Bye